Raja hasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Más dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen en la teta, te lo juro que ese culo en este otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Me tiene buqueo como te canto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Y yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero sin visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Regal hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué te haría? Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada más pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Hey, yo te haría Ay, yo te haría Ya, yo te haría Leo Alejandro Lo que te haría Y yo te haría Con André Ra, Ra Lo que te haría Lo que te haría Lo que te haría Lo que te haría It wasn't the day man Call a sensei Oh yeah yeah